Grabando un Cue, Chase, CueStack y Magic Queue En un Cue nosotros podemos grabar el nivel de información de un atributo o paleta, tiempo o la información de un efecto. Toda esta información nosotros la podemos grabar dentro de un Cue. Para grabar un Cue dentro de un playback y activar los valores tenemos distintas formas de realizarlo. Una es seleccionar directamente el valor, por ejemplo en este caso presionando locate, y presionando nuestro paleta o atributo directamente en la pantalla, nosotros activaremos este valor para poderlo grabar. Si nosotros observamos en nuestra salida del programador, todo lo que se encuentra resaltado en rojo es lo que nosotros vamos a poder grabar. Ya que tenemos seleccionado o presionado nuestros valores activos, vamos a presionar record y consecuentemente presionar nuestro playback en el cual vamos a grabar este Cue o escena. Vamos a limpiar y el segundo proceso en el cual podremos realizar o activar estos valores es directamente desde el teclado. Esto es, podemos llamar al número del grupo, grupo número 7, consecuentemente Enter, podemos presionar Full y después empezar a llamar los atributos o las paletas que nosotros vayamos a requerir. En este caso podemos presionar posición 13, Enter y vamos a llamar a la posición como tal de la paleta número 3. Cada número que encontramos en la parte superior izquierda es el número en el cual nosotros podemos llamarlo o activarlo. Primero es presionar el atributo, consecuentemente el valor de la casilla, en este caso un valor de 10 o en la casilla número 10, presionamos Enter. Y ya lo que tenemos activo, presionamos record y lo grabamos dentro del playback. Importante, cada vez que nosotros quisiéramos accionar un playback hay que limpiar el programador. Ya que nosotros terminamos de limpiar el programador, vamos a revisar cada uno de nuestros playback. Esto es, presionando el botón, en este caso nuestro botón S o nuestro soft button en la parte superior y podemos observar que en cada cue o en cada grabación vamos a tener distinta información. Importante que en cada cue que nosotros vayamos a guardar va a tener contenida un número en el cual, este número va a ser un número en el cual se va a identificar este cue dentro de nuestro cue store. Simplemente subimos nuestro fader y revisamos que toda la información que se encontraba tanto activa o que hayamos seleccionado ha quedado guardado dentro de nuestro playback. Importante es mencionarle que esto como tal es un cue y una serie de cues o un listado de cues es un cue stack. De hecho, si ustedes observan, cada vez que nosotros grabamos dentro de un playback, en la parte superior nosotros tenemos como tal un CS, que quiere decir el número de cue stack en el cual está siendo grabado. Eso también para nosotros identificarlo dentro de nuestro stack store. Para grabar un chase, un chase es un ciclo de pasos en el cual se va a repetir n veces. El proceso de grabación es el mismo como si estuviéramos grabando un solo cue, solamente que aquí grabaremos diferentes pasos o varios cues dentro de un playback. Vamos a activar los valores o atributos que vamos a necesitar en este cue. En este caso seleccionamos, después presionamos record y nuestro playback en el cual estará vacío. Y siguiendo dentro de nuestro chase o los pasos que en este caso vamos a requerir. Vamos a necesitar un cambio de diferentes colores. Vamos a seleccionar para activarlos, presionar record, seleccionar, después presionar algún cambio de color después, presionar record. Nuestro mismo playback. Cada vez que nosotros seleccionamos el mismo playback, Magic Cue nos va a generar un cue nuevo. Y por último vamos a seleccionar un último cambio de color dentro de nuestro chase. Como tal un chase puede ser un efecto que nosotros hemos creado o alguna de las opciones que nosotros queremos personalizar. Para revisar esta opción, recordar que dentro del estilo de Normal Life, en la forma nativa, cada vez que nosotros grabamos una serie de cues dentro de un playback, se van a estar grabando en chase. Esto es, que se van a repetir de una manera cíclica. Si nosotros borramos nuestro programador, ahora, si nosotros subimos nuestro fader, se va a activar todo nuestro listado de cues de una manera cíclica, trabajando en un modo de chase. Para entrar y ver las diferentes formas que tenemos para trabajar este efecto o este chase, que es un listado de cues, vamos a presionar dentro de nuestro playback y vamos a observar las diferentes opciones que tenemos. La primera es la dirección del chase, que en este caso va hacia adelante. Nosotros al presionar el subbutton, vamos a cambiar el sentido en el cual estará corriendo o en el cual se estará accionando este chase. En el encoder D, donde dice el tipo de chase, nos va a indicar que es un estilo normal. En este caso, que va a terminar o va a ir consecuente con el cue número 4 o en el último cue y va a regresar al número de cue de inicio. En este caso, si lo cambiamos a random, va a ir tomando los cues de una manera aleatoria. Y en el estado bounce, o en este caso de regresión, va a llegar al punto o al cue número 4 y va a regresar consecutivamente o de manera descendente en cada cue. Vamos a regresar al estilo normal o al estilo como tal va a recorrer. También dentro de las opciones que nosotros tenemos para empezar a trabajar en este modo de chase, en nuestra opción del crossfader. Que básicamente es el fade entre cada uno de los chase o también puede funcionar como un tap tempo. Esto quiere decir que vamos a controlar el tiempo de nuestro chase. Con la rapidez que nosotros presionemos nuestro subbutton o el botón azul, de esa manera se va a empezar a accionar nuestro chase. Esto que es de una manera rápida, el chase va a ir a correr de una velocidad más aumentada. Si nosotros damos un espacio entre cada vez que presionamos nuestro subbutton, este chase va a ir a recorrer o va a hacer la función de una manera mucho más lenta. En la parte inferior tenemos la velocidad del chase también. Si nosotros recorremos nuestro encoder, dándole mayor velocidad, va a realizar el tiempo de transición o el tiempo de chase mucho más lento. O también los bits por minuto. Esta opción como tal, también podemos ocupar nuestro set para poder editar tanto los bits por minuto como los segundos de este chase. Esto significa que si presionamos set consecuente de los bits que necesitamos, en este caso 40, y presionamos en la parte de abajo del subbutton, estaremos cambiando los bits por minuto de este chase. Pero si presionamos set y en este caso queremos manejarlo o cambiar por segundos, en este caso 10 segundos, y presionamos en la parte superior de nuestro subbutton, estaremos editando el tiempo en segundos. Para la grabación de un cue stack, es el mismo proceso como si nosotros estuviéramos grabando un chase, pero la diferencia es que para accionar este estilo, nosotros tendremos que presionar un go para activar cada escena. Esto quiere indicar, vamos a estar trabajando en un modo o un estilo de teatro tracking, que la grabación de los playbacks se realiza en un modo como tal de cue stack. Es el mismo proceso como tal si grabamos un cue, vamos a activar los valores que nosotros necesitamos que se encuentren presentes dentro de mi cue, presionamos record y presionamos un playback. Ya que hayamos terminado de grabar nuestra escena 1, vamos a seleccionar los valores o atributos que necesitamos en nuestro cue consecuente. Y así vamos a estar seleccionando los valores o atributos que vamos a requerir en cada cue, simplemente con la diferencia que en este playback que estamos grabando en un estilo de cue stack. Vamos a limpiar nuestro programador, vamos a entrar a nuestro playback. Lo que se está tratando en este estilo de cue stack es que vamos a tener un listado de cues y nosotros lo vamos a activar con el go. Y en este estilo que estamos trabajando, el fader como tal va a funcionar como un control de intensidad. Si subimos el fader y presionamos go, activaremos nuestro primer cue. Y consecuentemente si vamos presionando go, estaremos activando cada uno de los cues individuales. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y cualquier duda nos pueden escribir a nuestro correo de soporte.